En marzo de 2023 se publica que Atresmedia adquiere BuenaVox. ¿Por qué una productora de tele quiere comprar una agencia de viajes? Les gustó cómo habíamos superado la parte de COVID, cómo habíamos lanzado productos nuevos y el crecimiento que hubo después en este último tramo de 2022, que es una compañía que puede crecer si tiene un apoyo publicitario, en el que lógicamente son buenos porque tienen el canal, y un apoyo económico, pero sobre todo es una cuestión de crecimiento en captación y con un coste de estructura muy reducido y que es escalable.